El Evangelio de San Mateo Séptimo de los versos 1 a 5 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No juzguen para que no sean juzgados Pues con el criterio que juzguen serán juzgados Y con la medida que midan serán medidos ¿Por qué ves la astilla en el ojo de tu hermano Y no observas la viga que está en el tuyo? ¿O cómo dirás a tu hermano Déjame sacar la astilla de tu ojo Cuando en tu ojo está la viga? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo Y entonces verás claramente para sacar la astilla Del ojo de tu hermano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Se cuenta que en alguna oportunidad En un pequeño barrio Había dos hermanas Que criticaban un poco a los demás Y resulta que enseguida de su casa Vino a vivir una familia El esposo, la esposa, sus hijos Y entonces pues daba patio con patio Pero aquellas hermanitas Se fijaban mucho entre vidrios Por la ventana de su casa Y entonces algún día La una le comentó a la otra Y le dijo Fíjate Te has dado cuenta que La familia que llegó No sabe lavar la ropa Mira cómo está de curtida Mira esa ropa cómo está de manchada No saben lavar bien Y la ponen al sol Y a secar Pero es ropa que queda sucia ¿No te parece? Y la otra efectivamente Sí, sí, se ve muy sucia Pero de repente Alguien que estaba allí Le dijo Perdón, permítanme Yo hago algo Y entonces Limpió el vidrio Que estaba sucio Y cuando ya el vidrio Quedó limpio Se dieron cuenta Que las manchas No eran de la ropa Eran del vidrio ¿Cuántas veces necesitamos limpiar? Limpiar nuestra mirada Nuestro corazón Es lo que bellamente dice Jesús Limpia primero tu ojo Para que puedas ver Más claramente a tu hermano Pero es que si tu ojo Está sucio Como el vidrio de la ventana Está sucio No vas a ver claramente Todo lo vas a ver Marchito manchado Pues bien Si yo quiero ver bien Tengo que tener limpio Mi corazón Para que mi ojo También pueda ver Limpiamente Las cualidades Y las bellezas Y las bellezas de los demás ¿Cuántas personas hay Que miran y miran Pero no ven? Que simplemente Van paseando su mirada Pero nunca captan La belleza Que nos trae el Señor La belleza de la vida La belleza Que es encontrar A un hermano Y a una hermana Que aún con sus defectos Tiene sus grandes cualidades Tiene sus grandes vitalidades Por eso entonces Que no nos vaya a pasar Lo de aquellas hermanas En su ventana Que miraban Con el vidrio sucio Y no veían bien Que mantengamos entonces Como el vidrio De la ventana Limpio Mantengamos Nuestro corazón Limpio Para que podamos ver Al Señor Que está presente En la hermosura De la creación Y sobre todo En la vida De nuestros hermanos Y hermanas Señor Limpia nuestra mirada Porque así Captaremos Muy grandemente Tu belleza Y tus dones Nos bendiga el Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén